Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este, tu canal, el canal de YouTube de Interés Mutuo. Un canal donde vas a poder ver las notas en piso, las notas en exteriores, con temas que sabemos que realmente te interesan. Así que ya lo sabés, este es tu canal y vamos a ir descubriéndolo juntos. Así que suscríbete y compartilo, porque Interés Mutuo es un lugar donde todos somos parte. Interés Mutuo